Hola chicos, estamos desde nuestra oficina Oriflame, aquí en el centro de Monterrey y les estamos grabando este video, porque mi amiga y mi líder Mayra tiene un mensaje muy importante para ustedes y les va a explicar cómo se van a ganar esta colección de maletas Gracias Miguel, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, el reto que me puse es de hacer que 5 de mis líderes que también tengo en mi equipo, mis socias, se ganen toda la colección de maletas y bueno, primeramente pues tengo que poner el ejemplo yo lo que hice, la estrategia que hice y que ya estamos llevando a cabo es de subir a las redes sociales, en este caso por ejemplo Facebook la foto de la colección, ¿no? de las maletas, de las bolsas y luego ya, les pones, no sé, un ejemplo ¿Quién sí quiere ganar estas maletas para irse del viaje el próximo año o para estrenarnos en Cancún, por ejemplo? y pues ya te van a empezar a llover así y pues los likes, los comentarios y rápidamente pues contactarlos con esto lo que voy a lograr yo es de pasar del 9% que estoy actualmente al 15% o sea, duplicaría mi red en un catálogo con este reto de las maletas y pues esta es mi estrategia y pues espero que también les pueda servir a ustedes suban la foto y van a llevarles muchos comentarios de las personas y de las que van a ganar ok, a ver, vamos a ser claros entonces, la foto de las maletas la subo a mi Facebook les pongo que quién se las quiere ganar y a las personas que le den like y comenten que ellas lo quieren les voy a explicar cómo van a poder entrar Oriflame y gracias así es, anda un video de Lipa en las suelos que pues nos hizo el favor de hacerlo y les puedes pasar ese video y ya les explico ya con toda la explicación así es bueno pues esperemos que tengan mucho éxito con esta campaña queremos que todo el mundo se gane esta colección de maletas que la verdad es de última tendencia y es lo que anda de moda con marcas internacionales cualquier cosa estamos para servirles y pues suerte para todos y gracias Mayra muchas gracias oiga, una última pregunta Mayra tú, cuál fue el reto que te pusiste cuántas personas de tu equipo se van a ganar la colección para resumir en este video mi reto es yo ganármelas primeramente y cinco personas más de mi reto entonces, seis colecciones en tu equipo estaríamos hablando de 30 socios nuevos en tu red son 3 mil puntos 3 mil puntos cuánto dinero te estarías ganando yo me estaría ganando un cheque de 3 mil pesos en menos de 21 días súper bien ¿quién lo quiere? todo empieza todo empieza ¿por qué? por uno mismo ¿y qué tal con la gente en la reacción con la foto de las maletas? pues les encanta o sea, están muy padres todas las maletas y las bolsas están súper bonitas y si les gusta la gente la gente les llama mucho la atención y si se las quieren ganar toda la colección y pues la sorpresa es que también la membresía este mes está en 69 pesos o sea, en este catálogo 13 y pues tenemos la nueva Eco Beauty que también está muy padre y pues con eso tienen para... un montón de cosas un montón de cosas que nos ofrece Renflame muy bien muchísimas gracias éxito y los vamos a ver con sus maletas y con todos los usos que se las ganaron dale bye